¿Te has puesto a pensar en cuántos años vas a vivir? O mejor aún, ¿cuántos años te gustaría vivir? Bienvenidos al día número 27 de este reto 30-30 en el cual estamos subiendo un video diario por 30 días. En mi país, la esperanza de vida para hombres y mujeres bordea aproximadamente los 76 años. Y se sabe que las mujeres viven en promedio 5 años más que los hombres, así que hagan sus cálculos. A nivel mundial, ese número descendió significativamente por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, durante los últimos años ha ascendido y bordea aproximadamente los 73 años. Entendiendo que hay lugares donde la gente muere muy joven por enfermedades y otras cosas más. Sin embargo, en el año 2000, la edad promedio de vida era 67 años. Así que estamos viviendo un poco más. ¿Pero estamos viviendo mejor realmente? No sé cuántos años quieras vivir o tengas pensado vivir, pero espero que estés dedicando mucho tiempo a planificar la segunda mitad de tu vida. Si es que no la estás viviendo ya. Porque según los datos que les di hace un momento, a partir de los 39 años ya empezamos a vivir la segunda mitad de nuestra vida. Yo estoy muy cerca ya. Aunque muchos no desean llegar a los últimos años de su vida o a la vejez, porque existe un gran temor o porque simplemente desean evitar eso, por el miedo a perder el vigor de su juventud, pues la verdad es que sin importar los filtros que uses y las cremas que uses, los años de vejez llegarán. Pero este terror usualmente no es porque la vejez sea mala o sea una situación de demasiada angustia, sino porque muchas personas no están invirtiendo en esos últimos años. Y no han usado los primeros años de su vida para formar una familia, extender una red de amigos, de familias y de otras personas que de alguna manera sean su soporte cuando lleguen los años más difíciles. O tampoco han invertido bien el tiempo y los recursos para que cuando lleguen esos días les sea mucho más fácil vivir y sea mucho más llevadero el día a día. En Proverbios 20.29 nos dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza y que la hermosura de los ancianos es su vejez. En otra versión dice que la hermosura de los ancianos son sus canas. Y sí, es que hay cierta belleza especial en la vejez, en la ancianidad. Y esta belleza viene por los años bien vividos. No por los años derrochados, sino por aquellos recuerdos que se formaron, por aquella experiencia que se ganó con el tiempo. Por la riqueza de adquirir sabiduría, carácter, que toma tiempo y que solamente se producen con los años. Aunque, tristemente, no a todos les llega esa sabiduría. Hace un tiempo escribí una frase que a muchos les dejó pensando. Y se las voy a compartir, está ahí en mi Facebook. Dice así, Despertar a tiempo para saber aprovechar cada segundo. Les recomiendo leer el libro No desperdicias tu vida de John Piper. Fue uno de los libros que me ayudó a despertar siendo aún joven y entender realmente cómo debía aprovechar cada minuto, cada segundo de mi vida para lo que realmente importa. Vivir para Dios. Los espero el día de mañana. No olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho. Compartir este video, dar me gusta y ver sus comentarios también. Me gustaría saber un poco más de ustedes acerca de cómo están viviendo la primera mitad de su vida. O si ya están viviendo la segunda parte de su vida, cómo lo están haciendo. Así que los leo en los comentarios. Bendiciones. Hasta mañana.